Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Lunes 9 de enero de 2017, soy Adrián Peña, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a Elementos. Paloma Cumplido, ¿cómo estás? Excelente, también contenta de recibirlos en este espacio con mucha información para compartirles el día de hoy. Iniciamos con el avance. La Banda Sinfónica de Zapopan se presenta en distintos espacios públicos. Visitamos el Museo de Radio y Televisión de Palco. Iniciaron actividades por el Centenario de Juan Rulfo. En el Centro Cultural Laconsti usted puede aprender a bailar salsa. El chef Federico Vargas nos comparte sus secretos culinarios. En el estudio nos visitará René Arce, presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Nos visitarán de Villaguerrero, Jalisco. Hablaremos del segundo aniversario del Foro Periplo. El Salto de Canario en el segundo Festival Estatal de Teatro FED Galerías. Iniciamos semana en elementos con las actividades culturales y de entretenimiento que forman parte de la vida de los jaliscienses. Bienvenidos. Así es, transmitiendo para todos ustedes desde Guadalajara, Jalisco, desde C7 Jalisco, que recuerden que nos vemos en el 17, canal 17.1 en Puerto Vallarta y también aquí en la zona metropolitana. Un saludo muy especial a quienes ya están en nuestra sintonía desde este momento también en su radio, por el 6.30 en Guadalajara y el 1.080 en Puerto Vallarta y también a través de nuestro sitio web www.c7jalisco.com. Y vamos a iniciar con el contenido del programa el día de hoy y es con las actividades de la Banda Sinfónica de Zapopan. Un día a la semana, la Plaza de las Américas en Zapopan y otro en la Glorieta Chapalita, jueves y domingos respectivamente, se llena de música en vivo. Actividad a cargo de la Banda Sinfónica de Zapopan, agrupación con 22 años de tradición. Amplió su director, Javier Espinosa. Ahorita la banda se compone de 33 elementos, un archivista y su servidor director. La banda se formó hace 22 años, como se lo comenté, y la trayectoria es muy extensa. Nuestro radio de acción, nuestro trabajo abarca desde conciertos didácticos en escuelas de todos los niveles, desde kinder hasta lo más superior. Hacemos ese tipo de eventos, nosotros los conciertos didácticos, tenemos también lo que son ceremonias cívicas, actos académicos, en fin, un sinfín de actividades, tenemos bastante actividad. Las fiestas patrias y el cierre de año con un concierto navideño son dos de sus presentaciones más importantes cada año. La banda cuenta con un repertorio variado en cuanto a épocas, orígenes y géneros, y de acuerdo a Espinosa, aseguró, se renueva semana a semana sin repetir en un año. El repertorio se cambia cada semana, o sea que no se repite. Para repetir ocuparíamos que pasara un año para de vez en cuando intercalar de lo que se ha tocado, pero normalmente se cambia cada semana. Para eso se ensaya, porque está cambiando, no es continuo el mismo un mes, no, no. Aquí se está cambiando cada semana. A través de la página de Facebook de Cultura Zapopan, puedes enterarte de los diferentes horarios y otros lugares que visita la banda sinfónica de este municipio. Con información de Gloria González, Adrián Peña, Elementos. Restauran imagen de San Sebastián de Teponahuaxlán Como parte de los trabajos derivados de la solicitud de declaratoria de la Isla de los Alacranes como Patrimonio Cultural del Estado, la Secretaría de Cultura del Estado y la Comunidad de San Sebastián de Teponahuaxlán realizaron los trabajos de conservación de la imagen del santo de la localidad. El director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Julio Herrera Osuna, comentó. Es una pieza moderna, sin embargo, bueno, es una pieza de muy buena manufactura y que ellos, bueno, la tienen considerada como muy importante dentro de sus expresiones, dentro de sus tradiciones, de sus usos y costumbres, que, bueno, se han ido mezclando con sus condiciones ancestrales en este sincretismo, ¿no?, que caracteriza al pueblo mexicano. La pieza de madera y de una longitud de casi 40 centímetros representa una parte importante para los habitantes, ya que dicha imagen es trasladada a diversos sitios de la comunidad para su respectiva veneración. Se hicieron, primero que nada, bueno, una fumigación de la pieza, este, traía algunos ataques de insectos y estas cosas que, de repente, son elementos de deterioro que pueden, en un momento dado, poner en riesgo la pieza. Y también, bueno, la reposición de algunas de las piezas, de algunas pérdidas que tenía, por este mismo manejo que tiene la pieza. Entonces, se hicieron la reposición de esos elementos que había perdido y también, bueno, una restauración general de acciones que son tendientes, pues, a recuperar la forma que tuvo en origen. Los encargados de dicha restauración fueron los egresados de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, Marco Vinicio Serratos Aguirre y Ángel Aguirre Antonio Jiménez. Este próximo 20 de enero se realizará la fiesta en su honor. Y en Sayula, Jalisco, celebran a Juan Rulfo. Con el 31º aniversario luctuoso del escritor jalisciense Juan Rulfo, inicia la jornada de actividades culturales del municipio de Sayula, ubicado en el sur de Jalisco, a tan solo 97 kilómetros de Guadalajara. Un evento gratuito de acceso libre en la Casa de la Cultura, bautizada con el nombre del literato, donde se llevarán a cabo las lecturas de los cuentos El Llano en Llamas y No Oyes Ladrar los Perros, de la colección El Llano en Llamas, publicada en 1953. El presidente municipal de Sayula, Jorge Campos, expresó. Lo principal y lo básico es que sepan ustedes que nosotros tenemos el orgullo de poder presumir que somos paisanos de Juan Rulfo. Y hablar de Juan Rulfo es hablar de un ícono, de la literatura, no nada más estatal ni nacional, sino internacional. Una vez terminados los memoriales del escritor ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1983, el alcalde detalló eventos como el recital del conjunto jalisciense María Chivargas de Tecalitlán, el 26 de febrero, seguido de un festival deportivo en el que participarán jugadores próceres del fútbol mexicano como Jorge Campos y Osvaldo Sánchez, así como la celebración del centenario del Carnaval de Sayula, que contará con una agenda cultural, artística y deportiva. Curiosamente también celebrar los 100 años del Carnaval en el municipio de Sayula, 100 años que vamos a celebrar con eventos de talla internacional, vamos a tener eventos culturales, artísticos, deportivos, vamos a tener un sinnúmero de cosas. Tras festejar 100 años de tradición, el Ayuntamiento de Sayula organizará una presentación de autos clásicos de la serie Mustang, acompañada con una degustación de cerveza artesanal en la que participarán cinco de los siete pueblos mágicos de Jalisco. Sin embargo, según Campos, la actividad que se llevará la corona de este año serán las comparsas de Sayula. Nos esperamos nuestras comparsas, que es la cereza del pastel, con nosotros un evento que de alguna manera se realiza año con año, 41 años tiene realizándose las comparsas, un evento de presumirse algo parecido, me voy a ir así a los extremos, soy exagerado, en muchas ocasiones a los extremos de Río de Janeiro en Chiquito. Esas son las comparsas de Sayula. Por último, el Edil anunció la contienda por el Récord Guinness donde figurará Sayula, la cajeta más grande del mundo, que deberá superar el peso de una tonelada con 600 kilogramos. Con imágenes de Armando Peña, informó para Elementos, Cristian Gómez. Visitamos Casa Musa, donde su encargado nos habló de los planes y proyectos que vienen para este centro cultural. Con más de dos años operando al sur de la ciudad, el Centro Cultural Casa Musa está listo para un 2017 diverso y con varias actividades de distintas disciplinas artísticas. Un espacio que además cuenta con una propuesta culinaria y de coctelería, explicó uno de sus encargados, Javier Romero. Somos uno de los centros culturales con más dinamismo de la ciudad. Tenemos eventos de poesía, de literatura, de música, de pintura, de teatro. Y pues prácticamente toda la semana tenemos eventos culturales. Desde el inicio tenemos la política de darle cabida a todos los artistas y todas las expresiones que quepan por el espacio. Digamos que el único límite es el espacio. No tenemos ningún criterio de censura o filtro. Aquí las personas que quieran presentarse lo van a hacer en cualquier disciplina, ya sea pintura, poesía, dibujo, música, danza, teatro, etc. Lo que quieran. Una de sus actividades 2017 son los Jueves Poéticos, que durante el primer jueves de cada mes se convierte en un foro abierto de expresión. También sobresale la inauguración de su primera exposición del año. Es foro abierto, pueden participar con poesía, pueden participar con teatro, con música, ya sea que quieran tocar un solo instrumento, que quieran cantar, o ambas. Y también pueden incluso bailar. Aparte, esta semana tenemos la inauguración de la nueva exposición del maestro Paco Racru, que se llama Cuentos de Palomas Negras, es uno de los mejores pintores del estado. Y en dicho evento también va a participar el maestro Hugo Mijangos con su proyecto, Hugo Mijangos Project, que es una música experimental muy, muy padre. Durante la última quincena de enero también recibirán desde la Ciudad de México a la cantante Marta Salinas, la propuesta musical de Carlos Carrera y el talento tapatío de Darko Palacios con el debut de su proyecto de jazz y blues, Snow Trio. Casa Musa está ubicado en Avenida Lapislázuli 2581, en la colonia Bosques de la Victoria. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Aquí una opción más para disfrutar en la ciudad. Y bueno, como sabemos, 2016 estuvo marcado por la pérdida de muchísimas figuras de la cultura, la literatura, la música, el entretenimiento y el arte. Y bueno, 2017 ya ha hecho de las suyas también, ¿no? Así es, el pasado 6 de enero, el viernes, murió el escritor Ricardo Piglia, uno de los clásicos contemporáneos de la literatura en español. Y vamos a mandar a la pausa en Elementos con información sobre el escritor. Ahora sobrevivo y mi sueño está tan cerca de la vigilia que apenas si se puede llamar sueño. Dijo alguna vez el escritor argentino Ricardo Piglia, fallecido el pasado viernes 6 de enero en Buenos Aires, a causa del paro cardíaco que lo vencería a sus 75 años de edad. Ricardo Emilio Piglia Renzi nació en Adrogué, Argentina, en 1941. Estudió Historia en la Universidad Nacional de La Plata y se dedicó a la docencia en la Universidad de Letras y en Princeton, Estados Unidos. Fortalecido por el auge de la editorial independiente Jorge Álvarez, Piglia publicó la colección de cuentos que se convirtió en su primer libro, La Invasión, en 1967, a la que le sigue su ópera prima novelesca, Respiración Artificial, en 1980. Enraizado en su tierra por la enfermedad que lo aquejó en sus últimos años, esclerosis lateral amiotrófica, Ricardo dedicó su escritura a la recopilación de sus vivencias en una serie de tres tomos, titulada Los diarios de Emilio y Renzi, de los cuales dos ya fueron publicados por la editorial española Anagrama, con la que trabajó desde 2010, año en que lanzó su novela, Blanco Nocturno. Entre otros trabajos destacan Prisión Perpetua, una compilación de dos novelas breves publicada en 1988, Crítica y Ficción, un ensayo conversacional donde abunda sobre su perspectiva de la literatura y otros temas, publicado en 1986, y El Camino de Ida, última novela publicada con su autoría en 2013 por Anagrama. Murió en Buenos Aires alrededor de las cuatro y media a los 75 años de edad. Escribió Cristian Gómez para Elementos. Elementos en la historia 1757 1757 muere el filósofo y literato francés Bernard Lebovie de Fondel, quien ejerció gran influencia en la sociedad culta de su época. 1881 1881 Nace el escritor italiano Giovanni Papini, autor de obras de reconocimiento internacional como Un Hombre Fogoso, Gov, Vida de Cristo y Ensayos y Don Quijote y el Engaño, entre otras. 1890 1990 Nace el escritor checo Karel Capek, uno de los escritores más destacados de su país en el siglo XX y autor de la palabra robot, que aparece bajo la forma robota, que en checo significa trabajando forzado. 1920 El bacteriólogo británico Alexander Fleming utiliza por primera vez la penicilina, antibiótico que revoluciona la ciencia en el mundo. Continuamos con más en Elementos, gracias por seguir en nuestra sintonía, soy Adrián Peña y tenemos a nuestro primer invitado del día, me da mucho gusto recibir al presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, René Arce, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias. Y bueno, vamos a platicar de tu gestión que concluye ya esta semana, esta semana se hace la renovación oficialmente de consejeros y conoceremos a quien será el nuevo presidente del SECA, que bueno, cómo dejas esta institución, qué tanto aprendizaje hubo detrás, cuál es el balance que podrías compartirnos de estos tres años de trabajo. Bueno, creo que faltan muchas cosas por hacer en el SECA, aunque realmente tratamos de dar una continuación a los programas que estaban haciendo y también de implementar algunas nuevas cosas que hacen falta o que hacían falta en su momento para mejorar este consejo. Yo creo que hubo un aprendizaje muy intenso, es adentrarte en cada una de las disciplinas, aunque bueno, yo soy o he estado inmerso en un área de la danza, pero finalmente ya como presidente habría que estar revisando cada una de las disciplinas, trabajar con los consejeros, con los expertos, aunque no sean consejeros, bueno, ir ampliando este margen o este campo de acción, ir a los municipios también. Y entonces realmente fue muy enriquecedor, yo estoy muy satisfecho de lo que he aprendido, de los contactos que hemos hecho y de la unión con la gente de la cultura, pero bueno, hay muchas cosas por hacer, que yo creo que este nuevo consejo inicia a partir de estos primeros días de enero tendrá como objetivo llevar a cabo. Y que esto es importante y que podemos resaltarte tu gestión, como bien lo mencionas, tú has estado involucrado en la danza, pero en cierta manera también has jugado otros roles y también te has involucrado con otras expresiones, ¿no? Y ya al estar al frente del SECA, pues aún más. Y es una responsabilidad muy grande porque, pues, volviendo al tema, no es que realmente uno como experto en un área o como conocedor de un área solamente te marques en esa área. Claro. Es muy importante este consejo porque retoma todas las voces de los artistas como ciudadanos para que finalmente los gobiernos estatales y municipales, pues, conozcan también esta cara de la manera de pensar y de hacer que tienen los artistas. Y el SECA siempre ha representado una plataforma muy importante, como bien lo mencionas, entre ciudadanos o artistas e instituciones, una voz importante y hasta podemos decir que, en cierta manera, un tabulador, ¿no? Pero creo que de unos años para acá ha obtenido más importancia y una representación importante en cada una de las instituciones, ¿no? La voz del SECA se hizo muy presente y esperemos que así continúe, que continúe creciendo, ¿no? Esa relevancia. Sí, realmente el consejo no es un consejo muy viejo. El SECA fue estipulado en la Ley de Cultura del Estado a partir del 2001 y a medida que ha avanzado, claro, ha ido tomando, dando más información a la población y obviamente tomando esa importancia. Y por eso lo importante es continuar con programas que han funcionado dentro del SECA y también llegar al resto de los artistas que están en el municipio. Porque es difícil que en todos los municipios del Estado se dé a conocer las actividades del SECA, los programas que tenemos como el aporte o el apoyo a las becas de los creadores. Y bueno, también estamos iniciando, por ejemplo, con un directorio de artistas de todo el Estado y esto pues tiene que seguir adelante para que finalmente se concluya este gran directorio que compartamos con las instituciones como el gobierno del Estado en la Secretaría de Cultura y también con los gobiernos municipales para que se conozca quiénes son los grupos institucionales, los artistas independientes, los centros culturales que existen tanto en la zona metropolitana como en el resto de... La problemática que se puede compartir o las diferencias de la problemática de que no es lo mismo estar en la zona metropolitana que en uno de los municipios más alejados. Que pudiéramos tener indígenas wixárikas o en el sur también, o artesanales como puede ser, o la producción de cine o de libros. Los temas son muy variados. Entonces es grande el reto que tiene el SECA con sus consejeros para llevar a cabo todos estos programas. Me imagino. Y algo en lo que estuvo trabajando el SECA, en particular en esta gestión, en lo que estuvo ocupado, fue buscar también integrar algunas otras expresiones que a lo mejor no tenían su lugar específico. Compartían, digamos, como una subdivisión de alguna otra expresión. Y en esta gestión ya tienen su lugar en específico. También esa cercanía o ese vínculo que mencionas con los diferentes municipios de Jalisco. La difusión por el arte, el patrimonio y la riqueza cultural también de las zonas indígenas y de todo lo que tienen para ofrecer en nuestro estado. Sí, de repente pudiera parecer que hacen falta que sean tomados en cuenta algunos de estos sectores. En esta gestión por primera vez tuvimos esta disciplina que se llamaba Arte Público Efímero. Fue gestionado un poco antes, pero realmente nosotros fuimos los primeros que ya realmente tuvimos consejeros en esta disciplina. Hay algunas otras manifestaciones, por ejemplo, los gestores culturales, los centros culturales independientes, que también abogan porque se han tomado en cuenta y nosotros hemos hecho también aportes a eso para que también las leyes municipales los contemplen y se han tomado en cuenta porque también son muy importantes las voces de no solamente de los artistas creadores, sino también estas expresiones. Entonces, pues ahí vamos trabajando en ese sentido para que finalmente el SECA también vaya caminando con pasos firmes, pero también las instituciones tomen en cuenta todo lo que nosotros como consejo podemos aportar. Que la diversidad y trayectoria de cada uno de sus consejeros también fue importante para lograr todo este trabajo, en este periodo que fue 2014-2017. Sí, tuvimos consejeros con una gran trayectoria y bueno, de eso se trata, que los expertos en esas disciplinas puedan venir a formar parte de este consejo y aportarle a la sociedad misma y a los artistas jóvenes, a los artistas que están surgiendo y bueno, también en los temas que ellos toman, de los cuales son conocedores, para finalmente dar nuestra opinión cuando de repente no están muy de acuerdo en algo de lo que está pasando en algún tema municipal o en algún tema del Estado. Claro, que es importantísimo manifestar tal vez esa expresión de no a favor, pero también proponer soluciones, ¿no? Que es parte fundamental del ejercicio del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, buscar esas soluciones y también estar muy cercanos a los ciudadanos y a los artistas, ¿no? Sí, porque de alguna manera esta cercanía con los ciudadanos, con los artistas, abona a que finalmente los artistas también nos unamos en algunas de estas problemáticas y también de una manera institucional, muy respetuosa, podamos dar nuestras oponiones, a veces a favor o a veces en contra, pero de una manera formal, bien hecha y que de alguna manera aterrice en que las instituciones y las autoridades tomen en cuenta porque bueno, finalmente lo estamos haciendo de una manera correcta y realmente consensado con la gente que está inmersa en algún problema, en alguna solución de estas que se pueden proponer. Generar comunidad, ¿no? Es la clave en este ejercicio. Y bueno, ya este jueves conoceremos a quien será el nuevo presidente, quien estará al frente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y me platicabas que los consejeros ya fueron elegidos, ¿no? Hubo una convocatoria el año pasado y se tomó un tiempo adecuado para analizar a cada postulante. Sí, la ley del SEC es muy clara, el gobernador del estado vendían o lanzan esta convocatoria para que se conozca durante dos meses, está abierta, para que se conozca no solamente en la zona metropolitana sino en el resto del estado y entonces se puedan proponer estas personas que son importantes en cada una de las disciplinas. El gobernador tiene la enmienda de elegir dos terceras partes de este consejo y después remiten el resto de los expedientes al Consejo Saliente, quien eligió la tercera parte de este nuevo consejo. Ya constituido el nuevo consejo, entonces será ahora el próximo jueves la elección del nuevo presidente. Que serán, además del nuevo presidente, 30 consejeros ciudadanos y 15 consejeros que representan a las instituciones de gobierno. Sí, el consejo está hecho por 45 consejeros, 30 son ciudadanos, son artistas de las 10 disciplinas, 3 representantes de cada una de ellas y los otros 15 son el representante de la Secretaría de Cultura, la doctora Miriam, el representante de la Secretaría de Educación, un lugar que tiene C7, el representante de la Secretaría de Finanzas de Obras Públicas del Estado, la BNMT, la Sociedad de Jerografía y Estadísticas tiene un lugar también, el Colegio de Jalisco, 3 consejeros de Patrimonio, generalmente patrimonio edificado, pero bueno, podría ser verificado, finanzas, obras públicas, el CEI también tiene, los indígenas también tienen un lugar como consejeros institucionales y de esa manera se constituye todo el consejo. Y que también es importante resaltar que no son decisiones que se tomen rápidamente, no son decisiones cuidadas y estudiadas porque cada consejero debe representar dignamente la expresión a la que vaya a estar, digamos, al frente, en el CECA, debe tener la experiencia o el conocimiento necesario para poder realizar un trabajo importante. Claro, siempre que tenemos algún tema particular con un área, por decir, artes plásticas, bueno, se convoca a los tres consejeros y si es necesario podemos invitar a otros expertos, aunque no sean necesariamente en este momento consejeros, pero que se pueda considerar que puedan aportar en algún tema. Como también pasa con la elección de los proyectos que llegan para ser beneficiados con las becas, es la misma manera, se convocan a los expertos y también se invitan a externos para que formen parte de esta elección. Entonces siempre son muy cuidadas, como tú dices, para que de alguna manera tengamos realmente los elementos reales una vez que hayamos hecho alguna especie de consulta sobre un tema específico. Perfecto, pues este jueves es el día en el que conoceremos al nuevo presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y en cuanto a ti, René Arce, muchas felicidades por esta gestión, felicidades por este trabajo y esperemos que vengan más proyectos en los que puedas abonar, impulsar al arte y la cultura de nuestro Estado y de nuestro país. Sí, bueno, no hay nada que felicitar, yo creo que es parte de la responsabilidad que lleva uno como presidente, pero sí hemos tratado de estar muy al pendiente de nuestro trabajo. Un saludo también y una felicitación a cada uno de los consejeros que formaron parte de esta gestión. Sí, la verdad que fue un equipo que yo lo sentí muy compenetrado, la mayoría de ellos fueron gente que estuvo aportando a pesar de no percibir un salario, pero sin embargo con la categoría y con la calidad de ser un ciudadano y ser un artista responsable con el tema. Claro, ese sentido de responsabilidad y de entrega. Y yo los felicito y también agradezco el apoyo para haber hecho estos tres años de gestión dentro del SEC. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes que siempre nos toman en cuenta para que finalmente la ciudadana se entere de lo que está pasando dentro de esta institución. Y así seguirá siendo, ya les estaremos presentando información de lo que ocurra en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Una vez más, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y al público también, muchas gracias. Continuamos con más información. ELEMENTOS EN LA HISTORIA 1954 Se presenta en Nueva York la primera calculadora de circuitos integrados o cerebro electrónico. 1959 Nace en Guatemala la defensora de derechos humanos Rigoberta Menchutum, premio Nobel de la Paz en el año 1992. Un año después, es designada embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas. 2011 Muere el realizador británico Peter Yates. Destaca como productor y director de cine, cuyas cintas Bullet, Johnny Murray, La Sombra del Amor, El Confidente y La Guerra de Murphy se convirtieron en clásicos. Gracias por su compañía en elementos. Les recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través de redes sociales, arroba elementos C7, Twitter, programa elementos Facebook. Aquí tenemos teléfono en el estudio 30305307. Y continuando con los invitados, el día de hoy me da mucho gusto recibir en el estudio a Manuel Auroce de difusión del Foro Periplo y Javier Rodríguez, productor de Entre Machos, Machas y Mochos. Somos bien muchos y muchas otras cosas más que es Javier. Gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias por visitarnos. Y muy brevemente, Manuel, pero estábamos comentando que el Foro Periplo, pues bueno, está de aniversario, este mes de enero, dos años. Dos años del Foro Periplo. El proyecto inició en 2015 y pues ahora empezamos a celebrar este segundo año que comienza. La ha ido muy bien, estamos ahí por el expiatorio, Prisiliano Sánchez 790. Y es un foro donde se presenta circo, teatro, danza y como bien decías hace rato, es un foro donde la comunidad escénica y la comunidad de espectadores y de asiduos a los eventos culturales lo han arropado muy bien y estamos muy contentos. Sí, queremos felicitarlos. Sé que han hecho un esfuerzo importante y también un ejemplo importante como de gestión porque han sido, han participado en diferentes programas, en los diferentes niveles de gobierno también que han apoyado el proyecto. Sí, afortunadamente el proyecto, digo, se ha sido beneficiado por los diferentes niveles de gobierno, las diferentes convocatorias y demás y hemos podido colaborar de la mano literal con todas las, con estos niveles de gobierno para la programación. Este año viene Comunidad en Escena, que es un proyecto que tenemos de programación donde invitamos a hacer comunidad justamente a través de la programación y de la participación de la gente de los 400 metros a la redonda del foro. ¡Guau! Y bueno, recordando un poco de 2016, tuvieron, bueno, además de su programación, la programación del espacio, también fueron sede de la muestra estatal. De la muestra estatal. Ya llevamos dos años que somos sede de la muestra estatal de teatro. Iniciamos también a partir de eso nosotros la muestra estatal de circo, que es ahí un guiño para decirle a las instituciones que el circo también es una disciplina artística en la que vale la pena echarle el ojo e invertir. Y así también ha sido, bueno, con su sede de Guadalajara también hemos participado, con diferentes eventos y somos sede también del Festival Periplo, que es el festival de circo que hacemos cada año y es internacional. Claro. Pues bueno, todo eso y más lo que se irá sumando ahora en 2017, como ya nos adelantas un poco de los proyectos que tendrán, pero para celebrar este aniversario tienen una, bueno, pues una fiesta especial, ¿no? Una fiesta, una programación especial. Este, empezamos el jueves con la obra de Teatro Cabaret entre machos, machas, muchos, somos bien muchos, ¿lo dije bien? Sí, lo también siempre digo, ¡ay! Y a partir de ahí nos vamos, bueno, esa es la obra de Teatro Cabaret que abre la programación del aniversario, el viernes tenemos una noche de swing con Eiffel Swing y Swing México. Los chicos de Eiffel Swing ponen la música y los chicos de Swing México nos enseñan a bailar y nos ayudan a poner los mejores pasos, ¿no? ¡Qué bien! El boleto cuesta 50 pesos, incluye una cerveza, lo del cabaret cuesta 100 en preventa y 120 el día del evento. El sábado tenemos una variedad de circo que ya es como lo tradicional de la casa, juntar a diferentes artistas del arte circense para que presenten cada quien un número y esa es la variedad de circo, los precios también son 100 preventa, 120 el día del evento y el domingo llevamos el foro a la calle, que es como la variedad y el foro a la calle son las dos actividades que van muy de la mano, que se hacen muy recurrentemente. Cerramos la calle de Prisiliano Sánchez entre Rayón y Camarena y ahí ponemos este espectáculo y todo para que la gente desde las 6 de la tarde del domingo pues pueda irse, echar una chela, divertirse, entretenerse un rato con las diferentes presentaciones de artistas emergentes que vamos a tener. Muy bien, pues una excelente manera de celebrar y también de como lo han estado haciendo integrar a la comunidad a través de estas especies de tertulias también en la calle que está muy divertido. Javier, va recordando entre machos, machas y mochos, somos bien muchos, es un espectáculo cabaret que ya hemos tenido el gusto de platicar un poco al respecto pero recuérdenos de qué va el espectáculo y regresar a celebrar el aniversario de este espacio con, inaugurando pues el aniversario con su espectáculo, está padrísimo, ¿no? Pues sí, estamos muy contentos por esta invitación que nos hace en el Foro Periplo, ya abundó sobre el espacio, sobre el evento, perdón. Y bueno, el espectáculo de cabaret ya llevamos más de un año presentándolo aquí en Guadalajara y fuera de la ciudad y bueno, ya hemos estado acá hablándoles del espectáculo pero seguramente hay gente que no sabe de qué va. El espectáculo de entre machos, machas y moches, somos bien muchos, es un espectáculo en el cual dos estatuas icónicas de Guadalajara, que es Beatriz Hernández, la fundadora de la ciudad, y la Minerva, guerrera y protectora de la ciudad, se bajan de sus pedestales porque están cansadas de los maltratos, del machismo local. Y entonces se encuentran en una cantina y empiezan a discutir sobre todos estos temas de violencia de género para tomar cartas en el asunto y tomar soluciones. Y al final, la solución que toman es una sorpresa que da un giro total a los perfiles de estos dos personajes. Esa es la anécdota en general. Sin embargo, a lo largo de la obra, se tocan muchos temas de actualidad que desafortunadamente las notas periodísticas y nuestros gobernantes todos los días nos están dando un gran material para estar hablando de esto. Porque el cabaret, bueno, es política, es una política activa y cotidiana. Claro. Más allá de la anécdota y de la temática que decidimos tocar en la obra, que es la violencia de género. Que sigue siendo vigente de cualquier manera. Sigue siendo vigente, desgraciadamente, pues, desgraciadamente, pero, bueno, esa es la temática que queremos tocar. Y, bueno, antes que nada, queremos decir que se van a divertir. Lo hacen desde el humor, además. Desde el humor, un humor doloroso en momentos. Un dolor ácido y un dolor que va a calar, eso sí. Pero, bueno, también por parte del periplo y de la producción, desde que lleguen les vamos a invitar una bebida espirituosa para que entren relajados. Que se afloje un poquito. Algo así. Y, además, un elenco extraordinario. Es un elenco, bueno, Sara Isabel Quintero Coronado y Lucía Cortés Díaz, que, bueno, no necesitan presentación. Dos actrices de gran trayectoria en la localidad. Pues, como bien dices, el espectáculo Cabaret tiene su anécdota, pero también se va adaptando a la realidad y al presente. Entonces, esperemos que podamos seguir disfrutando de su propuesta conforme avanza el año, a ver qué nos van contando. Ojalá que sí. Muy bien, Manuel. Pues, entonces, recuérdanos las fechas de inicio y también redes sociales para que la gente consulte la cartelera y, pues, estén en contacto con nosotros. Es a partir del día jueves. Estamos a partir de jueves a domingo. Va a haber Teatro Cabaret, Noche de Swing, Barret de Circo y Foro a la Calle. Las redes sociales es Foro Periplo. Nos pueden encontrar ahí en Facebook y en Instagram como foro-periplo. Y, bueno, una cosa que se me olvidó decir. Sí. También en este proyecto de Hacer Comunidad invitamos a una serie de ilustradores y señadores a participar, a intervenir uno de los foros, perdón, uno de los muros del foro, donde están plasmando su visión. ¿De la fachada? No, del interior del foro. Y ese mural lo vamos a inaugurar, si no me parece, el día viernes, para que también se den la vuelta. Y es como la visión de estos artistas que va a quedar plasmada todo el año. Excelente. Pues, bueno, un menú delicioso para celebrar con el Foro Periplo estos dos años de actividades. Manuel, Javier, gracias por visitarnos. Gracias, gracias. Y continuamos con más en elementos. En la Biblioteca Pública del Estado se ofrece curso de mantenimiento preventivo de computadoras en el Salón de Recursos Electrónicos, piso 2, a partir de las 12 horas. El miércoles, en el Teatro Galería, se presentará Kamehameha, a las 9 de la noche, Boletos en taquilla. Mañana se presentará Jungle Trio, en primer piso Jazz Club, Pedro Moreno 947-1, a las 22 horas. El jueves, en Foro Periplo, Prisiliano Sánchez 790, se presentará Entre Machos, Machas y Mochos, Somos Bien Muchos, a las 8.30 de la noche. Y seguimos platicando de artes escénicas. Me da mucho gusto recibir a Renato Josué Polo. Él es director del Salto de Canario, esta obra que ganó el premio a mejor montaje en la Muestra Estatal de Teatro de 2016 y que tendremos oportunidad de verla una vez más como parte del Festival Estatal de Teatro FED Galerías en su segunda edición. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Qué bueno esta propuesta. Si bien es una obra que habla de adolescentes, la puede ver cualquier persona, ¿no? Porque habla, digamos, de esos instintos que a lo mejor nos hacen perder un poquito la cordura. Y bueno, si de por sí la adolescencia es complicada, yo creo que en esta época es todavía más difícil, ¿no? Con toda la presión que hay detrás, con toda esta, digamos, violencia que vemos a través de las redes sociales, hay muchos conflictos, ¿no? Al ser adolescente hoy en día. Sí, es una obra muy particular. Tiene esta particularidad de que puede gustar a todo el mundo, todas las personas que hayan pasado por la adolescencia, por la pubertad. Es una obra con la que se pueden identificar y tener resonancia a través de todas estas situaciones. Y como bien dices, una obra que tiene las redes sociales ahí inmersas y palpitan ahí porque es algo que es nuevo y es algo que está muy, muy presente hoy en día. Y que tampoco no se trata de aleccionar o de ponernos morales a través de historias como estas, ¿no? Se trata más bien de justo lo que es el teatro, representar temas de nuestra vida, de nuestra sociedad y en este caso a través de estos tres personajes que son Laika, Albert y Toto, ¿no? Que digamos que son personajes que, bueno, justo viven la adolescencia y buscan como ese lugar de pertenencia. Sí, esta obra tiene una cosa también muy particular que es presentar las situaciones, tal como bien dices. Se presentan las situaciones que son situaciones muy variadas y que todo eso que les pasa a estos personajes, Toto, Laika y Albert, son situaciones que hemos pasado en algún momento. Y entonces esas situaciones que se presentan no son del lado moral ni del lado ético, sino simplemente las presentamos. Entonces así el espectador puede identificarse muy fácilmente y reconocerlas y divertirse, porque es una obra muy, muy divertida. ¿Cuáles son esos conflictos más complicados, esas situaciones más difíciles para cada uno de estos personajes? ¿Y cuál es la solución que se les presenta o la solución a la que ellos llegan en cierto momento? Digo, sin hacer spoiler tampoco, ¿no? Sí, bueno, tiene algunas situaciones. Por ejemplo, la búsqueda de la identidad de los jóvenes en ese momento. Tiene también, habla del bullying, o sea, esto que está ahí también palpitando en todo momento. Llega el personaje de Albert, es el que llega a la secundaria de Laika y Toto, y es el que les mueve ahí el piso. Y trata esta obra acerca de cómo el acto y la consecuencia, de que todos los jóvenes somos arrojados, arrojados y impetuosos y osados. Y entonces, cómo esa situación también tiene una consecuencia. Puede ser ya una u otra, puedes decir que es buena o que es mala, pero tiene una consecuencia. Cada acto tiene una consecuencia. Claro, cómo nos dejamos llevar a veces por el momento, por la situación o por otras personas, ¿no? Y conforme vamos creciendo, nos vamos convirtiendo en adultos, pues a veces pensamos dos veces lo que vamos a hacer porque sabemos la consecuencia, o lo hacemos, pero con la conciencia de que viene una consecuencia positiva o no tan positiva de ese acto, ¿no? Sí, los jóvenes, dice el personaje de Albert, los jóvenes somos arrojados, somos osados, no pensamos, solo accionamos. Exacto, y esto queda perfectamente reflejado a través de Toto, Laika y Albert, que se presentan en el FED Galerías, en su segunda edición, el miércoles 11 de enero, ¿verdad? Así es. A las 19 horas, 7 de la noche, para que no se la pierdan. Y bueno, también que consulten las redes sociales de Avión de Papel para saber en lo que están trabajando, dónde podemos estar al pendiente de su trabajo. Sí, pueden, tenemos nuestras redes sociales que es Salto de Canario, la página oficial de Salto de Canario de la obra, el grupo que se llama Tramando Teatro y el de Avión de Papel. Ahí en cualquiera de esas tres pueden encontrar información de la obra, de los siguientes proyectos que estamos preparando y de lo que se viene para este 2017. Y bueno, además sabemos que tenemos boletos, ¿no?, para nuestro público. Tenemos tres pases. Sí, es. Tres pases dobles para que disfruten de Salto de Canario en el FED Galerías. Comuníquense a través de nuestras redes sociales, arroba elementos C7 en Twitter, programa elementos Facebook y a través de nuestra línea telefónica también, 30305307. Y bueno, pues a pesar de ser un festival joven, que es su segunda edición, pues es importante, ¿no?, que este tipo de montajes, que se les dé la oportunidad de estar en un escenario como el Teatro Galerías, ¿no?, que digamos, pues tiene muchos años de trayectoria. Sabemos que se presentan montajes muy importantes en este escenario. Y bueno, ¿qué representa para ustedes estar ahí este miércoles? Pues primeramente muy agradecidos. Este, es un montaje que es ópera prima del grupo. Ok. Y entonces, a partir de eso, pues teníamos una cierta expectativa de lo que iba a suceder con Salto de Canario. Pero esa expectativa se ha visto superada después de, pues ya, ganar la muestra estatal de teatro. Fuimos a la muestra regional y quedamos en segundo lugar. Y ahora fuimos invitados al FED Galerías. Entonces, es una responsabilidad y un privilegio poder presentarnos ahí en el Teatro Galerías, que como dices, tiene su historia y ojalá al pisar el escenario podamos llegar a nuestros espectadores. Pues muchas felicidades y que venga más para Salto de Canario. Y un saludo para todos los que colaboran en Avión de Papel. Gracias, Renato Josué Polo. Y bueno, hablando del FED, inicia el día de mañana con un musical desafortunado a cargo de la UNE a las 7 de la noche y también, ¿por qué me casé? Arte y Cultura UP a las 9 de la noche para que estén pendientes también en las redes sociales. Los pueden encontrar como FED Galerías 2. Con esto nos vamos a la pausa y ya regresamos con más elementos. Gracias por su compañía en Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Les recuerdo que tenemos cortesías para que asista a ver el Salto del Canario como parte de la programación del FED Galerías y puede participar en nuestras redes sociales arrobaelementos7 twitter, programaelementos facebook o al 3030 5307. Y continuando con la información del día de hoy, en el siguiente espacio le presentamos una entrevista con el chef jalisciense Federico Vara. La cocina es el lugar de los sabores, las sustancias, los suspiros y los secretos, pero también de las sorpresas, la alquimia, los colores y las memorias. Es un laboratorio, un refugio, es un sitio de creación, explicó el chef jalisciense Federico Varas y agregó. Que de verdad sí es una habilidad que vas adquiriendo y que en medida que vas tomando práctica mayor destreza, diferentes técnicas, etcétera, puedes hacer creaciones, creaciones muy particulares, muy únicas, que no vas a encontrar en otro lado y que no dejan de ser los mismos productos que conocemos. Simplemente echar a andar la creatividad y decir a través de lo que yo hago, te voy a brindar a ti una experiencia. La comida es el resultado y la suma de un conocimiento antiguo heredado de generación en generación y puede definir a un pueblo. Ingredientes que fusionados producen una experiencia culinaria sin precedentes, como la suma de atún tailandés con cítricos como el yususa de Japón, el limón kafir y chiles de Indonesia, el wongtong, entre otros elementos que exaltan los sabores. Tengo una salsa de Sichuan de la provincia de Sichuan en China que es famosa por utilizar el ajo de manera abundante, excesiva, combinado con chile. Esto provoca una reacción química que estimula la parte más profunda del paladar, estimulando el umami, el quinto sabor, pero de una manera natural, sin utilizar químicos como glutamato monosódico, nada más combinando ingredientes. Después de aprender técnicas gastronómicas en Inglaterra, Italia y otros países europeos y asiáticos, el chef Federico Varas viajó a Canadá para finalmente regresar a su natal Jalisco y compartir más de 500 delicias. Entonces, tras dos años de estar en Londres, me fui a Italia a aprender allá con los maestros de la pasta y de la cultura orgánica en el alimento y ya sabes, a explorar a los mercados, a comprar comida, a cocinarla a diario, echando a perder, escuchando recetas, haciendo estalles para aplicar a restaurantes y todo y también fue una experiencia inolvidable, ¿no? Entonces dije, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir en esto. Me fui a viajar por el sureste asiático y después de algunos países llegué a Tailandia. Vegetales crudos, especias, aceites, frutos y vinos se transforman a través del fuego para conquistar al comensal con olores, sabores, texturas y formas. Son sabores adictivos, son reacciones adictivas y eso es lo que estoy tratando de generar en el menú. Que cuando tú vengas y lo pruebes y digas, qué bueno está esto, no sé de dónde es, es chino, está de la... No sé, pero está delicioso y por eso voy a regresar, ¿no? Esa es la idea y el menú está pensado así para que la gente lo pruebe, se enamore, regrese, nos recomiende. Broson se ubica en Pedro Moreno 1212 a tres cuadras de Enrique Díaz de León en donde cada platillo desprende un suspiro de satisfacción, muestra del talento tapatío en el arte gastronómico. Con imágenes de David Hernández para Elementos, Gloria González. Y es momento de platicar de la belleza y diversidad de los municipios de nuestro estado. En esta ocasión nos vamos hasta la zona norte de Jalisco con Villa Guerrero y me da mucho gusto recibir al director de cultura Octavio Torres y también al cronista municipal Óscar Sánchez. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. gracias. María. Qué bueno, me gustaría iniciar por ese distintivo o esas características que hacen diferente Villa Guerrero del resto de los municipios de Jalisco, todos esos a lo mejor íconos que forman parte de su identidad, ¿no? Tengo orgullo Así es. Mira, ahorita estamos trabajando muy extensamente la cultura, somos un municipio joven, se fundó en 1921, Villarero es un pueblo que es producto de la Revolución Mexicana. ¿Qué? Sí, gobernadores como Diegues, como Margarito Ramírez, vieron posible que Villarero se hiciera un municipio y lo consiguieron. Entonces, es un municipio joven y su gente es joven, muy activa, muy dinámica. Y que a pesar de ser un municipio joven, pues, sí tiene diferentes tradiciones muy arraigadas, ¿no? Y tradiciones que, pues, siguen vigentes gracias a las familias que se quedan ahí y que siguen, pues, manteniendo vivo toda esta riqueza y esta magia, por así decirlo. Sí, la verdad, la verdad, sí, este, de repente vamos a diferentes poblaciones, a diferentes fiestas de otros municipios y encuentro uno alguna peculiaridad muy distintiva de nuestro municipio. Sobre todo, bueno, tal vez en varios puntos, pero en lo que se distingue mucho es, por ejemplo, en las festividades. Por mencionar alguna, la serpentina, que es mucho, muy tradicional allá. Los muchachos, sobre todo, para que todas las muchachas gastan demasiado dinero en la serpentina, que es muy clásica ahí de nuestro pueblo. También hay fiestas muy importantes, sobre todo en noviembre y diciembre, ¿no? Bueno, en noviembre se viene siendo la semana cultural. Ajá. Por el clima, que es muy frío, o donde quiera, por lo regulares, es muy fresco. Se hizo una encuesta y se, la mayoría decidieron que se hiciera en el mes de abril, por el clima más, más confortable. De todos modos, en diciembre tenemos las fiestas patronales de Nuestra Señora Virgen de Guadalupe y posteriormente se realiza la semana cultural que se nos pertenece a nosotros como ayuntamiento. Bueno, y qué decir también de la riqueza arquitectónica del municipio de Villaguerrero, ¿no? ¿Cómo es caminar por las calles de Villaguerrero? ¿Cuál es esa particularidad que, pues, digamos, es muy diferente, ¿no? Caminar tal vez en una ciudad como Guadalajara a caminar en un pueblo lleno de historia como Villaguerrero. Sí, es diferente, sus calles son muy frescas, es un pueblo con un paisaje abierto, creo que tenemos que trabajar mucho en la reforestación porque sí, es una zona llana en donde nosotros vivimos. Sin embargo, eso favoreció que, bueno, en la antigüedad allí estuvieran algunas haciendas productivas, ¿sí? Y que actualmente, por ejemplo, existen varias rancherías que es lo que favorece la agricultura. El pueblo tiene, como te digo, tiene poco, poco de vida, viene de una tradición liberal. En Villaguerrero somos, la gente somos muy abiertas, muy liberadas. Ok. Sí, como que nos gusta la modernidad, estar a tono. Y bueno, actualmente, cambiando un poco el tiempo, estamos trabajando bastante en la cultura junto con Octavio. Tenemos talleres de redacción, publicamos libros. Este es uno, el público, es un taller de redacción en donde escriben niños, jóvenes. Y es importante darle su lugar o darle pie a actividades como estas, porque pasa a ser parte del acervo histórico, del acervo cultural del municipio. Y bueno, ahorita que lo acaba de mencionar, aquí desde la perspectiva de los jóvenes, supongo que es sumamente enriquecedor. Así es, este es un conjunto de cuentos que escribieron los cronistas de la región norte de Jalisco. Ahí lo agrupamos y esta es una novela que va a empezar a abrir mercado. Acaba de salir en España, habla sobre el pueblo de Villaguerrero, parte de Guadalajara y Guanajuato. Y pronto vamos a estar por allá exponiendo en España. Y que también es importante explorar toda esta riqueza que hay detrás del municipio de Villaguerrero, que a lo mejor no es muy explorado o muy conocido por muchos de nosotros, pero es el encanto de ir descubriendo todos estos sitios, estos municipios de nuestro estado que forman parte también de nuestra identidad, ¿no? Claro, yo pienso que cualquier persona que conozca a Villaguerrero se encanta. No tiene nada en especial que tú digamos es un pueblo pintoresco por algunas circunstancias, simplemente es un pueblo bonito. Claro. No sé que lo haga bonito, pero es un pueblo maravilloso. La misma gente, ¿no? Le da su encanto también. Sí, claro. La gente es un fundamento muy importante para que un pueblo sea agradable. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y si ustedes quieren conocer más sobre el municipio de Villaguerrero, sobre su tradición gastronómica, su arte, pues les recomiendo que no se pierdan Somos 125 como todos los lunes, miércoles y viernes, viernes a las 13 horas a través de la señal de Jalisco Radio para que, bueno, a ustedes los dejamos ir a Jalisco Radio porque van al programa Somos 125, pero les agradecemos mucho su visita aquí en Elementos y esperemos poder estar en contacto para conocer las diferentes actividades que realicen. Oscar Torres, director de cultura y Octavio Torres, perdón, director de cultura y Oscar Sánchez, cronista municipal. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a la pausa y regresamos con más elementos. ...grandeza por cielo, tierra y mares de todas las naciones No hay ciudad más bonita en el mundo Con un toque mexicano, el actor Diego Luna presentó el premio a Mejor Guión en los Globos de Oro 2016 al lado de su compañera Felicity Jones con quien trabajó en Rogue One a Star Wars Story. Luego de dar un saludo en inglés, Luna mencionó algunas palabras en español con lo que demostró estar orgulloso de su nacionalidad. Por otra parte, quien también asistió a la entrega fue Gael García, nominado por Mejor Actor de Serie de Comedia por Mozart in the Jungle y su filme Neruda Mejor Cinta Extranjera. Lo que confirmó el destacado trabajo que realiza el mexicano en cada uno de sus proyectos. Gracias por continuar en Chintonía de Elementos. Gracias por continuar en Chintonía de Elementos. A propósito de los Globos de Oro que fueron anoche, bueno, yo no tuve oportunidad de verlos completos y no he visto La La Landa, entonces me siento fuera de la jugada, pero sí vi el discurso de Meryl Streep que también está haciendo todo un tema en redes sociales. Importantísimo ese discurso, ¿no? Y yo creo que también lo interesante y lo atractivo de los Golden Globes, no sé qué suceda contigo, pero a mí en lo particular disfruto mucho más de los Golden Globes que del Oscar. ¿Sí? Sí. Pues es un poco más relajado incluso para los asistentes que están en mesa, cenan, entonces hay un poquito más de, no sé, es un poco más formal, digamos. Irreverente de verdad, ¿no? Sí, desde la conducción hasta los comentarios que hacen, ¿no? Sí, porque a veces me pasa que en el Oscar hasta los siento como acartonados y aquí sí se ven totalmente naturales y bueno, se presta también para el discurso político, ¿no? O para la expresión libre como fue el caso de Meryl Streep que, bueno, recordemos que se refirió como a Hollywood como una industria totalmente diversa y el ejemplo que puso en diferentes actores y actrices fue magnífico, ¿no? Claro, de su origen, de otros países que fueron criados en otro país distinto al que nacieron y que ahora radican y trabajan en Hollywood y bueno, Pues finalmente son los premios que otorga la Foreign Press, la prensa extranjera y hablaba de que Estados Unidos sería un país de fútbol y artes marciales mixtas si no hubiera extranjeros o algo así, bueno. Se quedarían sin el arte. Sí, ha estado polémico ese discurso, hubo reacciones incluso pues por el electo presidente de Estados Unidos. Horrible su respuesta, ¿no? Y si tienen la oportunidad de buscarlo en la red pues es un discurso interesante por una de las más grandes actrices de la historia. Claro, no por nada ha sido la más premiada y la más nominada de la historia, ¿no? No creo que eso diga que está sobrevalorada como se refirió a ella, Donald Trump. Y también habló mucho de defender al periodismo, a los periodistas y la importancia de la labor del periodista que comparte y transmite la verdad. Exacto, y pues yo creo que sí es muy necesario tocar ese tipo de temas en ceremonias como estas y bueno, regresando un poquito al tema ya del cine, pues no hemos tenido oportunidad de ver La La Land porque apenas se va a estrenar aquí en nuestro país, pero yo los comentarios que he escuchado, he escuchado grandes elogios y bueno, ya sabemos que es como la pareja, la fórmula de esta pareja de Emma Stone y Ryan Gosling es como una fórmula efectiva, ¿no? Hacen muy buena pareja cinematográfica. Ya tendremos oportunidad de comentar la película ahora que la veamos y como es temporada de premios, más o menos inician, pues ya irán llegando las películas, las principales cintas dominadas que en realidad no ha llegado casi ninguna a nuestro país, entonces estaríamos ya teniendo oportunidad de comentarlas. Sí, bueno, de aquí ya te puedes dar una idea, ¿no? ¿Cuáles vale la pena en verdad ir a ver al cine y otras a lo mejor esperar a que estén en otras plataformas, pero pues los Golden Globes creo que sí son como la medida para ir viendo para recomendaciones al menos. Exacto. Y con más información en elementos, yo no tengo lista la nota. Bueno, vamos con la siguiente información que es sobre, déjame, me voy a concentrar. Les tenemos una propuesta titulada Pura Sangre, los invito a que escuchen la siguiente información para que la conozcan sobre la premiere que fue aquí en nuestra ciudad y pues continuando con el tema de cine, ¿no? Ok, adelante. ¿Cuántos vienen? Son tres. Es una película que los críticos nos han dicho que es una de las primeras películas donde el público participa, ¿no? Estamos resolviendo un caso, es un robo al hipódromo y se asaltan en el hipódromo, se roban el dinero y los asaltantes se ponen de acuerdo para guardar la lana en una caja fuerte y cada uno con un número de la combinación de la caja fuerte para, para, pues no, no trancearse entre ellos y en cinco años quedaron de regresar por la lana. Los actores de la película se mostraron contentos en la presentación. Por su parte, el actor Ruiz Senderos, quien tras haber participado en la serie del Señor de los Cielos, platicó haber vivido una experiencia diferente en esta película. En lo personal de esta película a mí me cambió la carrera, me cambió, es la mejor película que he hecho hasta ahora, la mejor producción en la que he estado y aparte, pues dice una gran familia que son estos puras sangres que están aquí, que, pues ya son amigos que te llevas como de por vida y que estamos viendo de trabajar otra vez juntos y de hacer más cosas. Otro de los talentos, Luis Roberto Guzmán, vuelve al cine tras cuatro años y luce para el filme Barba, una cicatriz en la frente y un arete. Confesó que esta ha sido una de sus mejores experiencias laborales. Estamos aquí promocionando y haciendo la premier, la primicia la tiene Guadalajara, la tienen ustedes de la película Pula Sangre que está en enero 13 en los cines. La verdad, muy contento, para mí realmente lo único que les puedo decir es que no es una película más en mi vida, es una película que tiene un gran significado sobre todo, pues por lo que la temática, lo que toca mi personaje y en este caso el trabajo de la hermandad, el trabajo de la familia, la conciencia de la familia, y el trabajo de investigación personal de esta película me ha dejado a mí muchos sabores maravillosos sobre todo emocionales y psicológicos con mi persona. Entre los asistentes para pedir autógrafo al elenco estaba Francisco Manuel de la Peña, quien dijo sentirse entusiasmado por ver la cinta y aún más por compartir un momento con los actores. Vine aquí a conocer a los actores de Pura Sangre que pues ya los conozco, pero los vine a apoyar porque aparte de que me llevo bien con los chavos, me encanta ver el cine mexicano, me encanta apoyar las películas que hay y creo que ellos traen una propuesta muy interesante. Noé Santillán reiteró la invitación a ver la película y mencionó estar ansioso de ver la respuesta de la gente. Hola a todo el público de C7 Jalisco, estoy en mi tierra, estamos en nuestra tierra aquí presentando Pura Sangre, estamos regresando a nuestro hogar y estamos muy emocionados porque ustedes van a ser los primeros en ver Pura Sangre de todo el mundo. Es el primer público que nos recibe y estamos muy ansiosos, muy emocionados, estamos enamorados de nuestro producto, o sea que estamos súper felices de que ya llegó este día. Los invito muchísimo a que vengan a verla y que vayan a verla todos los cienes del país. Un abrazo. Estas son imágenes de Armando Peña. Para Elementos, Claudia Padilla. Y así empiezan a llegar a nuestra pantalla, a la gran pantalla, las propuestas mexicanas de este año que será interesante, bueno, por supuesto apoyarlas y tener la oportunidad de dialogar y de conocer más de estas propuestas. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros en Twitter, arroba Elementos C7 y en Facebook programa Elementos para que nos digan qué les parece esta propuesta Pura Sangre que es una película de acción. No suele haber muchas películas de acción en la producción nacional, entonces, bueno, será interesante ver el resultado. En otra información, visitamos el Museo de la Radio y la Televisión en Palco y le presentamos la siguiente información. Un espacio dedicado a la historia de dos de los más importantes medios de comunicación es el Museo de la Radio y la Televisión ubicado en el Palacio de la Cultura y la Comunicación. Con un viaje a los años 50 que abarca las distintas maneras de transmitir información, el encargado de recorridos, Alejandro Briseño, Plático. Es un compilado de lo que es la historia de la radio y la comunicación, valga la redundancia, a través de la historia, desde su invención hasta la modernidad e inclusive pasando por tres puntos claves en lo que es todo el museo. La primera sería quién inventa la radio o de cómo es que nace, que se funda como tal la radio. Otro sería, dentro de la misma concepto, es cuando llega a México y el desarrollo que tiene después. Desde su apertura en el mes de mayo del año pasado, la respuesta del público ha sido buena pues la mayoría de los visitantes son grupos de niños y jóvenes, incluso de universitarios. Porque es importante que aunque ya no se utiliza nada de esa tecnología vieja, es importante que la conozcan porque es las bases de todo y sin eso pues no lo tendríamos. El Museo de la Radio y la Televisión se encuentra abierto de martes a domingo de 9 a.m. a 6 p.m. Pues los invitamos al Museo de la Radio y la Televisión. Estamos aquí esperando para atenderlos, guiarlos y enseñarles todo lo que es la historia de la radio y la comunicación que es importante porque sin ello no podríamos tener, no podrían ustedes estarme viendo. Vengan al museo, visítenos, les va a gustar, yo sé que les va a gustar y si no, no importa, algo les va a encantar. Con información de Karina Lomelí e imágenes de Armando Peña para Elementos. Y son varias las sorpresas y planes que tienen preparados los integrantes de Danza Aptitude para este año y aquí se las compartimos. En la Asociación Civil Danza Aptitude Arte y Discapacidad los niños y jóvenes con síndrome de Down o autismo desarrollan habilidades de concentración, disminución de la ansiedad, memoria y lenguaje gracias a la música clásica mediante el sistema especializado The Listening Program. Explicó Isela Saldaña, directora de la institución ubicada en Juan Álvarez 2452 a dos cuadras de López Mateos en la colonia Ladrón de Guevara. La música La música es acústica, no es digital y en principio se basa en música de Mozart, Haydn y Vivaldi y se crea por neurólogos, por músicos, por una orquesta especial que la orquesta hace la grabación especial para cada módulo y cada programa, o sea, son como 200 canciones por módulo. Los alumnos de forma natural disfrutan de la música mientras realizan algunas actividades artísticas como el dibujo o la pintura. Madres de familia como Ana Elena y Patricia Aro compartieron los avances que observan en sus hijos. Soy mamá de Rubén Alejandro Serrano Bravo, él tiene nueve años de edad. Estamos trabajando desde inicios de marzo más o menos con el proyecto del Listening Program. Yo he visto avances en él en cuestión de estructurar ahora sí ya una frase completa lo que antes él no lograba hacer. Ya es más fácil que él logre nombrar los objetos o pedir lo que él quiere con mayor facilidad. Que antes para él era muy complicado, no tenía este lenguaje. Patricio, mi hijo, está trabajando con el programa de Lizeth para tener este concentración porque él aparte de tener TDAH, tiene epilepsia, ha mejorado, ha estado más tranquilo y esperemos que todo el mundo tenga la oportunidad de entrar a este programa para que vean cambios en sus hijos. The Listening Program comprende diferentes módulos diseñados especialmente para cada alumno, quienes son monitoreados por especialistas para reforzar los puntos débiles de cada persona. Alrededor de 70 niños se han beneficiado gracias a Danza Aptitud, Arte y Discapacidad en conjunto con Asociaciones para el Bienestar, un programa que se suma al esfuerzo que Isela realiza desde hace más de 10 años para mejorar la calidad de vida de sus alumnos. Hay otro programa especial que es el Spectrum, que el Spectrum es más para desórdenes sensoriales, se utiliza más en el autismo. Con imágenes de David Hernández para Elementos, Gloria González. Esto es Elementos, el informativo cultural de Jalisco, gracias por su compañía y le recuerdo que hoy estamos obsequiando cortesías para que asiste a la función del Salto del Canario en el marco del FED Galerías. Es la función, ¿qué día es el salto? Miércoles a las 19 horas y también para que estén pendientes del FED, que inicia mañana. Inicia mañana y apoyen las propuestas locales. Pueden participar en redes sociales, arroba Elementos C7 en Twitter, programa Elementos Facebook o al 3030-5307. Y continuando con información. Así es, tenemos algo sobre plástica porque la Galería Adriana Valdés celebra 15 años de existencia con dos exposiciones, una colectiva y una individual. Para celebrar 15 años de vida, la Galería Adriana Valdés inauguró la exposición Los Incondicionales Gap, en la que se puede apreciar el talento de pinceles locales de alto nivel, entre los que se encuentran Alexa, Adriana Alexanderson, Edna Cantoral, Abraham Guerrero, Federico Navarra, Lourdes Díez, entre otros. Una muestra ecléctica que busca generar una cultura de apreciación artística, una fiesta visual en la que la experiencia cultural desprendió opiniones como las de la coleccionista Marcia Oyarzabal y la artista Nitzaya Ruiz. Mi nombre es Marcia de Oyarzabal y pues me gusta venir a a la inauguración de una galería de arte porque por hacer algo diferente, por hacer algo con cultura, que no todo sea la fiesta y el restaurante y el bar, ¿no? Ver este, la calidad de artistas que tenemos en México se me hace muy interesante. Es divertido, o sea, para mí siempre es divertido venir a una exposición y encontrarme con tantas formas, estilos, colores, texturas y pues yo como artista visual pues lo que te puedo decir es que aporta muchísimo a nuestra propia labor, pues a la profesión como artista, como pintora, es muy importante sobre todo para todas las personas que les interesa la cultura, hay que darse una vuelta siempre a las inauguraciones, conocer también en persona a los artistas. Los 21 artistas que componen la colectiva convivieron con los asistentes para compartir experiencias y comentarios de la obra, acercamiento que solo se puede realizar durante las inauguraciones, dijo el artista Ibai Maritzalar y agregó. Todo artista o todo pintor en este caso pues necesita un público o al menos necesita como pues que su obra esté expuesta a críticas, o a diferentes opiniones y en este caso el que haya gente y el que venga la gente a ver las exposiciones o a las inauguraciones pues es muy interesante para escuchar diferentes opiniones o diferentes críticas. La exposición Los Incondicionales GAP apadrinada por las coleccionistas Patricia Valdés y Lolita Alcaraz permanecerá en exposición hasta el mes de febrero en la calle Aurelio L Gallardo 215 casi esquina con Avenida México en la Galería Adriana Valdés un espacio que mantiene su compromiso con la cultura y el arte desde hace 15 años centros de exhibición que son muy importantes para los talentos artísticos señaló Adriana Alexanderson artista visual Definitivamente en Guadalajara existen espacios en donde hay oportunidad de exhibir todo tipo de arte ciertas galerías se especializan en ciertos tipos de arte y obviamente siempre la cultura está abierta en Guadalajara hay muchos artistas hay mucha gente talentosa Con imágenes de David Hernández para Elementos Gloria González Y a propósito del aniversario de esta galería Ángel Ross es el artista que presenta su exposición individual El artista plástico Ángel Ross presenta lo cotidiano desde mi perspectiva 7 piezas basadas en vivencias personales de los últimos meses esta marca el inicio de una serie que Ross trabajará a lo largo de 2017 Son cuatro pinturas en técnicas mixtas sobre madera y tres dibujos en tinta china Yo siento que ahora sí que hay belleza y hay arte en todo momento y esa era la idea como capturar de lo cotidiano de lo aburrido de lo mental que todos vivimos tratar de rescatar ciertas imágenes Y son escenas de aquí de Guadalajara partes de la avenida Hidalgo de la avenida Vallarta que están aquí retratados el interior de un autobús también Pinceladas fuertes impresionistas y amante de la primera intención son algunas de las características de la obra de Ángel Ross El arrastre El arrastre del pincel es lo que deja siento que ahora sí que como la primera impresión es la que cuenta las pinceladas son más importantes Soy artista visual multidisciplinario hago escultura también también hago grabado me gusta mucho el dibujo pero casi siempre lo que más he hecho es la pintura pues porque no es fácil de acomodar pero en los inicios yo comencé en esto porque me llamaba mucho la atención de la escultura Lo cotidiano desde mi perspectiva estará disponible durante el mes de enero en Galería Adriana Valdés con dirección en Aurelio L. Gallardo 215 en la Colonia Ladrón de Guevara con imágenes de David Hernández Adrián Peña de Elementos Pues no sé cómo pasaron ustedes el Día de Reyes pero yo me la pasé comiendo rosca antes, durante y sigo comiendo es parte fundamental de mi dieta todavía estos días yo creo que así será hasta el fin de semana ya acabo y es lunes Pues yo no sé yo hoy desayuné rosca por ejemplo No Seguramente comeré rosca y cenaré rosca Bien por ti Y bueno así vivió este día el personal de C7 Jalisco Llegó la fecha en que oficialmente concluyeron las fiestas y que para muchos también terminaron las licencias de antojitos que en ocasiones llevaron a la gula y qué mejor que hacerlo con una deliciosa rosca de reyes Partirla en los primeros días de enero se remonta a la época de los romanos que acostumbraban celebrar al dios Saturno con un pan redondo Tiempo después la costumbre se originó en Francia y para el siglo XVIII llegó a España que tras la colonización se extendió hasta nuestro país y así es como celebró esta fecha el equipo de C7 Jalisco Más que antojo a muchos les provocó nostalgia como a la productora Yolanda Valadez El recuerdo de mi infancia a mí me recuerda mucho las cosas bonitas me recuerda mucho la familia y el recordar a la familia siempre es bonito Antes del que ahora conocemos como mono se acostumbraba a esconder una haba El niño de la rosca simboliza el momento en que José y María escondieron a Jesús de Herodes aunque en nuestros tiempos muchos le teman adoptarlo y con él el compromiso de los tamales para el día de la candelaria como la camarógrafa Ariadna Quesada y la productora Georgina Flores La reunión que tienes con tus amigos y con tu familia la convivencia Bueno, sí y no Bueno, dicen que el que te salga el mono es también de buena suerte de abundancia de que te va a ir bien en el año pero también pues uno tiene que gastar para el 2 de febrero para los tamales En mi caso se parte rosca por supuesto y pues comer la rosca eso es lo mejor Chocolate caliente o té de canela con leche condensada Así el paso de los Reyes Magos por C7 Jalisco Con imágenes de Armando Peña Adrián Peña Elementos Los escritores Rodolfo Orozco y Gabriela Ortiz nos comparten la siguiente propuesta Encuentro en el espacio de la hoja o del cuento o de los relatos breves que es como lo que más me gusta encuentro la posibilidad de expresión y de ejercer con plenitud mi creatividad sin tener una limitante específica o una intención que se espera de mí al momento de escribir Para contrarrestar la psicosis provocada por el alza en los precios de la gasolina los escritores mexicanos Rodolfo Orozco y Gabriel Ortiz impartirán Lecturas versus el gasolinazo Una noche literaria musicalizada por la DJ Titánica el próximo miércoles en el Café Palíndromo en Guadalajara Jalisco con el objetivo de compartir con familiares amigos y seguidores un espacio ameno para disfrutar de la cultura y postularla como una alternativa para mejorar las condiciones del país La escritora y abogada penal Gabriela Ortiz comentó El seguir abriendo estos espacios el ocupar estos espacios la creación la expresión tiene yo creo que un gran significado político aunque no sea el tema el gasolinazo pero tiene que ver con lo que expresamos con lo que somos con la capacidad también de comunicarnos La idea de organizar esta noche de lectura surgió por la necesidad de ambos novelistas de exteriorizar algunas de sus obras ante un auditorio pues según Rodolfo no publica nuevo material desde 2013 Gabriela presentará textos inéditos mientras que Orozco leerá el cuento que lo hizo merecedor del 32º Premio Nacional del Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción organizado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla el escritor y publicista señaló No estamos pretendiendo nada más allá de poder compartir y con el compartir quiero decir también abrir un espacio para que la gente en todo este desorden colectivo que tenemos alrededor del gasolinazo que más que colgarnos es como hablar y decir oye la cultura nos puede ayudar un poco de literatura y un poco de humor nos puede ayudar a rescatar un poco o puede ser una isla en medio de todo esto y es realmente lo que nos anima Gabriela y Rodolfo iniciaron su carrera literaria hace 6 y 5 años respectivamente en el taller literario y editorial Al Gravitar Rotando coordinado por Oscar Tagle donde publicaron los libros Lo que Duden las Palabras de Orozco y Prolapsos Mitrales de Ortiz Lecturas vs. El Gasolinazo tendrá lugar el miércoles 11 de enero en Palíndromo Café ubicado en calle Juan Ruiz de Alarcón 633 Guadalajara Como que siempre estuve como con toda esta energía y estas ganas de explorar y también de expresar pues una visión del mundo una visión de las cosas crear imágenes crear historias y demás entonces ese fue como el precedente que me llevó a la escritura Con imágenes de David Hernández informó para Elementos Cristian Gómez Estamos en el final de esta emisión de Elementos iniciando semana con mucha información que le compartimos esperamos que pueda disfrutar de estas actividades culturales y mañana con mucha información invitados música en vivo Así es vienen los muchachos para hablarnos de su nueva propuesta musical y también vamos a tener la presencia de Mayra Krikitrosser jefa de centros culturales de Zapopan para hablar de la casa abierta en los centros culturales de este municipio Dante Medina para hablarnos del centenario de Juan Rulfo y también nos seguiremos platicando sobre el Festival Estatal de Teatro en el Galerías con las propuestas locales que están teniendo oportunidad de presentarse ahí esto y más el día de mañana hoy por la noche puede sintonizar nuestra retransmisión a las 10 de la noche nos despedimos Paloma cumplido Adrián Peña nos vemos y nos escuchamos